Hola, hola amigos, bueno bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Siempre que grabas estás comiendo Hay que hay un churrito por ahí Siempre ahogándote Hay un churro Bueno bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Hoy va a ser algo diferente Porque hoy yo no voy a hacer nada Como ya vieron en el título Yo no voy a meter mis manos en nada Mire, ahora yo le dije Antonio, mira, le dije Vos preparate una receta, solo yo y yo Le dije, vos prepararnos una receta Entonces me dijo, va pues démosle Me dijo, démosle, me lo has hecho para atrás Así que le damos un like por eso Y le dije, ¿qué vas a hacer? Mira, me dijo, yo O sea, hacer algunas cosas Pero para complacer te voy Yo sé que te gusta esto Puede hacer camarones al ajillo Pues sí, porque como eso es lo que le gustan a comer Iba a hacer tacos, pero eso es re fácil No, pero igual O sea, él dijo que algo que me gusta en la vida Y como él va a cocinar Yo lo voy a calificar a ver si Si sí entra al top o no entra al top A ver si sí A ver si ha aprendido algo De lo tanto que te grabo de cocina A ver si ya has aprendido De tanto ver aquí la cocina A ver si ya has aprendido algo Entonces él nos va a cocinar Unos ricos camarones al ajillo Así que presentar tus ingredientes Aquí tenemos los Camaroncitos Que es lo más importante Ahí está, miren Te vamos a echar Sinantro, miren que ahí está Ese es Ajo Ay, ni sabía que Porque vas a hacer también Tomate Vamos a hacer arroz Vamos a poner arroz Entonces le vamos a echar tomate Y cebolla picadita Y también esto, miren Y aquí tenemos el arrocito Ajá Así que ¿Y qué le vas a poner a los camarones? El arrocito Y aquí tenemos el consomé Y tenemos mantequilla Y limón Ya van a ver cómo va a quedar esto Va, entonces vamos a ver Que prosigue Ah, ahorita les vamos a enseñar Cómo limpiar los camarones Vaya Vaya Agarramos el camarocito, miren Ya le quitamos aquí el El mailito que tiene aquí Mailito ¿Dónde es mailito? Entiendo Vale, lo vamos a meter aquí en agua Miren, ve Porque tenemos que Espera, te queda tu gran mano, ni bebé Tenemos que sacarle eso Ajá Sí, una mano Vale, mira Tiene que salir de todo ¿Qué estás haciendo ahí? Le apretás ahí la cabeza Ajá Le apretamos aquí, bebé Para que salga toda la suciedad Ajá Para que salga toda la suciedad Y esta venita se le quita Miren, ve Ahí ya los abriste, bebé Ajá Aquí con el cuchillo Les pasé Y los vas a poner en aquella bandeja Ajá Así que miren Esto siempre tienen que hacerse ustedes Porque ¿Por qué? Queda más limpio el camarón Ya sabe más rico, fíjense Ajá Miren, tiene que quedar así Va Miren Y ya la cabecita, miren Ya está bien limpita La apretamos otra vez Para estar bien seguros Y ahí queda toda la suciedad, bebé Ajá Y ya se lleva Y ya que así venimos y lo ponemos en el recipiente Mmm, ya Ajá Le vamos a enseñar a la otra por si no vieron bien Pero una mano mete Miren cómo está de sucio, miren Entonces vamos y le metemos y lo apretamos, ve Mmm, bien cabal sale Ve Miren Ajá Y como ya está abierto, vaya solo lo abrís medio Y de ahí Y le sacas la venita La venita, miren Ya tengo bien lavaditas las manos Ya me la voy lavada Y las uñitas las ando bien limpias Ah, ya Ajá Miren Le sacamos todo Para que La persona que le va a comer lo sienta Sabroso Si no le vaya a salir eso Ajá La cebolla Dice la Sofía que ya tiene hambre Dice que tengo que apurarme Ya bien tarde voy Y no has hecho el almuerzo Ajá Miren Vamos a poner a sazonar un poquito aquí la cebollita Ajá Y vas a echar el arroz también Ajá Vale, miren Ahorita le vamos a echar el arroz Porque tiene que quedar bien Cambiamos de cacerola Vamos porque vimos que es bastante arroba Ajá Entonces aquella está muy chiquita Qué bonitos los periquitos del platito Ajá, Juan Me dijo la Sofía Mejor en una más grande Porque ya te vas a rebalzar Sí, es que ya estaba muy chiquita Vaya Y hoy lo movemos Vamos a esperar un platito para echarle el arroz Porque el arroz tiene que estar bien Sazonado Bien doradito Vaya doradito Para que no se te haga masa el arroz No me estés diciendo papá Porque yo lo voy a hacer Vaya Vaya Qué vas a hacer ahorita Ahorita vamos Ah, miren el arroz Miren Quiero ver Ah, ya le echaste perdura y todo Ya casi va a estar Pero es un poquitito Vaya Ahora vas con los camarones Ajá Esta es mantequilla, miren Vamos a poner mantequilla A derretir A derretir un poquito Porque ahí vamos a echar los camarones Para dar más cositas Vaya Ya vamos a ver Vaya Vaya Miren, fíjense que yo creo que son muchos camarones Para que te los comas todos vos No Muchos, miren Y solo vos te los vas a comer Porque Bueno, yo voy a tomar unos Pero Ahora los vamos a poner aquí, miren En mantequilla Ajá Todos los vas a echar ahí Pues sí Yo creo que los que quepan Es que muchos te trajes No, hombre Con que milagro Que me compraste vos Camarón Vale, miren Aquí ya están limpitos Y todo Ya están solo Ya están bien lavaditos Y todo Ajá También traen unas Unas boladitas larguitas así Que son como antenitas Que esta que le has dejado aquí Ajá Esta se le quita, vamos Esa se le quita Pero ahí te pasó una Ese se me escapó No me va a caber todo No te cabe Si quieres ponla en la otra cacerola Ah No, porque ya Dos cositas voy a hacer Dos vas a hacer Ajá Para ahorita Por cuántos minutos Ahorita esperarte Ahorita lo vamos a dejar así ahorita Y le vamos a echar consomé Consomé Ajá Espera, te voy a decir Este camarón Sí, este camarón No me va a decir Que me hayan dado de res Y el ajo No se lo vas a echar todavía Lo de ajo, miren Ahí le está echando ajo Este es Ajo bien picado Ajá Esperame Le voy a echar un poquito más Y qué más le vas a echar Ajá, miren Te toca correr en la cocina Ajá, ajá También le vamos a echar Este poquito de limón Ah, lleva limón Ajá, miren Bueno Apretalo Para que salga el jugo Ese es a tu estilo Ajá Cada quien tiene estilos diferentes A ver si A ver si Cilantro todavía no va No Va Esperate Vamos a esperar que esto se Cocine Vaya ¿Qué más le vamos a echar? Ahorita como ya casi están Ya les metí el dedito Y los probéis Ajá Le vamos a echar Un poquito de cilantro Aquí Esto es para que agarren ¿Color? ¿Color? Ajá ¿Ya viste el arroyo casi? Ajá Miren el arroyo Gente, qué rico se ve Ya está secando Ya le bajaste Va Porque Ah, sí Sí, no se ve Porque es a juego lento Arroz al barrio Esta es la comida Una comida favorita De la Sobía Pero lo que dije yo Eso voy a hacer Mejor voy a cocinar eso Dije yo Y cuando te diga Que hagas otra receta Vas a hacer otra cosa Ajá Pero Ah, sí Pero el otro Miren Miren qué rico Gente Ajá Miren Riquísimo ¿Qué pasó? Buenas noches Ya terminaste Ya terminé Miren aquí Dije la cacerolita Porque ahí Ahí lo hice Vale A enseñárselos ahí La presentación Vos hiciste la presentación Ajá Yo hice la presentación Hoy Todo Están los camarones Miren Son camarones Al ajillo Ajá Esta es la presentación De Antonio ¿Con qué los acompañaste? Con arrocito Con arrocito Solo arrocito Te puse más Porque te vas a llenar Pues van a querer Miren Bueno Yo te voy a comer uno Pero la ley Es que Miren Y muchos trajes Van a querer que me ha salido Esa otra bandejita Pero Estando te preocupes Yo un dos por tres Me los pongo Miren Esos son Llena hubieras hecho Esta bandeja Fijate Los camarones Al ajillo ¿Ah? Llena me hubieras hecho Esta bandeja No Yo dije Pucha Que a muchos hice Dije Ah ya sé El día Los tacos Aquí voy a poner Mis diez tacos Y aquí te voy a poner Mis diez tacos Ajá Así que miren Cómo Cómo quedaron Ahí le puse arrocito Y los camarones No me quedó No me quedó tan mal La presentación Ahí que comenten Ellos son los jueces La decoración Yo voy a ser la juez Pero de probarlo Ah Ahorita viene mi calificación De la Mira Maciza La que sea maciza Ajá Vamos a ir A ver De juguito Esto es delicioso Eso te gusta El camarón ¿Verdad? La idea es que Tienen que quedar Así con ese juguito Ahí miren Porque ese es el que le da Espérate que tengo La duda con el arroz También A ver cómo te quedó Ah Un poquito masoso Tal vez Pero no Ok Va Ahí está Miren Bien ¿Puedo hacer la prueba? Ya puedes hacer arroz Va a decir que yo le hice Ya te puedes casar Como dicen Cuando uno fue Sabe cocinar Ya te puedes casar Le dice Ajá Que rico Esto es lo mejor Que hay Ahí están los camarones Al ajillo Ya ves que más o menos Me defiendo Ya no aguantas hambre Vaya gente Así que Si les gustó este video Vamos Dejan su like Y sus comentarios Si les gustaría Que Antonio Siga haciendo recetas Nos vemos Hasta la próxima Y bueno Ahorita Vamos a comer Los camarones Vamos a comer Tu comida favorita Para eso son buenas Para comer camarones No Vamos a comer Vamos a comer